207 pasajeros han aterrizado en el aeropuerto de Almería procedentes de la capital de Islandia, con ganas de conocer Andalucía. Son los primeros de los más de 3.300 islandeses que llegarán de aquí a octubre y que permanecerán como mínimo una semana en nuestra comunidad. Este vuelo semanal entre Reykjavik y Almería forma parte del acuerdo alcanzado entre la Junta y Viajes SERS, que traerá a nuestra región 45.000 viajeros de cuatro mercados emergentes durante 2011. Luciano Alonso ha querido recibir a los primeros pasajeros islandeses en el aeropuerto almeriense. Ampliamos nuestro ámbito de actuación a Islandia, mercado que en los dos últimos años ha convertido a España en su destino más visitado y cuyo turista queremos atraer y, sobre todo, fidelizar. Buscamos, por tanto, a nuestro cliente potencial de una forma directa para hacerle sentir las experiencias y sensaciones que ofrece nuestro destino. Cumplimos, por tanto, y también nuestros compromisos adquiridos con esta provincia. Gracias a este acuerdo, Almería recibirá en 2011 16.916 pasajeros procedentes de cuatro países, Islandia, República Checa, Polonia y Eslovaquia. El compromiso de la Junta de Andalucía con Almería es total y ensalzar su enorme potencial turístico es una prioridad en la consejería que lidera Luciano Alonso. A la provincia llegarán 17.000 viajeros este año por este acuerdo, una cifra que se aspira a incrementar el año que viene. Si somos capaces nosotros en Almería de darle satisfacción al cliente para que se vaya con un buen sabor de boca, pues estoy seguro que los trupeadores, si el cliente quiere repetir, pues los trupeadores montrarnos aviones otra vez para volver a Almería. Yo creo que Almería tiene suficiente capacidad de profesionalidad, tiene zonas para poder visitar, tiene patrimonio, tiene gastronomía y tiene una gente que sabe trabajar, por lo tanto, si somos capaces de darle lo que tenemos, yo creo que volverán. Los pasajeros procedentes del primer vuelo Islandia-Almería han aterrizado con la intención de disfrutar de segmentos como el sol y playa, el golf o la actividad cultural de la provincia. El convenio alcanzado con SERS en el marco de la World Travel Market de Londres se dirige a consolidar el posicionamiento de Andalucía en siete emisores europeos que cuentan con un importante potencial de desarrollo, como son República Checa, Estonia, Polonia, Eslovaquia, Rusia, Bulgaria e Islandia.